Hola, somos Andrea Alcovendas, Rodrigo Jiménez, Marta Ortega y Fernando Riesco de TAFAD Madrid y os vamos a enseñar el reglamento y algunas normas curiosas sobre el Kimball. En Kimball está permitido desplazarse por parejas o individualmente con la pelota. El saque se puede realizar con cualquier parte del cuerpo superior a la cintura. Debe caer a unos 2 metros del trípode. Se pueden realizar hasta un máximo de 2 pases antes de golpear el balón una vez estemos en contacto con la pelota. El saque no puede realizarlo dos veces consecutivas la misma persona. Se puede recepcionar un saque con cualquier parte del cuerpo, siempre y cuando no sea una patada. Cosas que no se permiten en el reglamento de Kimball son golpear sin haber formado el trípode y una vez formado no nos podremos desplazar con la bola. Si hay un contacto involuntario entre los jugadores o el árbitro con la pelota lo que pasará es que el árbitro cancelará la jugada y anunciará una nueva repetición aunque el equipo contrario capture la bola. Una obstrucción involuntaria se da cuando un jugador que no ha sido designado y está fuera del radio de 1,8 metros toca la bola y modifica su trayectoria. Sin embargo, no se va a considerar obstrucción si la bola golpea o toca a algún jugador pero su trayectoria no se ve afectada. También se considerará obstrucción involuntaria si un jugador del equipo designado se ve obstruido involuntariamente por otro jugador una vez haya habido contacto por primera vez con la bola. El árbitro tendrá que realizar dos pitidos para que se pueda remudir el juego después de hacer un punto. En cuanto a la dirección de la bola al ser golpeada ésta podrá ser ascendente o paralela al suelo pero nunca descendente. El reglamento dice que sólo se puede decir un color después de decir la palabra uniquín Sin embargo, hace algunas aclaraciones en el reglamento oficial que nos indican lo que es correcto y lo que no. Por ejemplo, decir omiquín negro, omiquín negro y golpear sería correcto. Gris, omiquín gris. Omiquín negro y cualquier otra palabra. Azul, omiquín negro sería dirigido al negro. Omiquín gris, gris. Omni, omiquín azul. Omni negro, omiquín gris. Todas esas son formulaciones correctas. Sin embargo, no podemos decir omiquín azul, omiquín gris ya que cambiamos de color. Ni omiquín, omiquín seguido dos veces. Ni omiquín gris azul ya que volvemos a cambiar de color. Ni un nombre de un jugador, ni un color que no esté en los petos, ni dudar entre la palabra omiquín y el color. O repetir omiquín después de haber hecho el color. Una vez recepcionada la pelota tendremos 10 segundos para sacar. Si no sacamos en ese periodo de tiempo, el árbitro pitará y será punto para los otros dos equipos. Después de cada periodo se le adjudica un punto al equipo que lo gana. Al final del partido se reparten 18 puntos entre los tres equipos de la siguiente manera. 10 puntos al ganador, 6 puntos al que acaba en segunda posición y 2 puntos al que acaba en tercera posición. 10 puntos al ganador, 6 puntos al ganador, 6 puntos al ganador, 7 puntos al ganador, 7 puntos al ganador, 8 puntos al ganador, 7 puntos al ganador, 8 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 puntos al ganador, 9 puntos al ganador, 8 puntos al ganador, 9 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 puntos al ganador